Es una reunión con algunos rectores, como ustedes saben hay cambios de autoridades completamente, o sea hay nueva propuesta de presidente y vicepresidente del CIN, es un tema que se está trabajando con diferentes universidades, esto se viene discutiendo. Nosotros vamos a participar con un grupo de rectores, por un lado tratando de analizar algunas de las propuestas o temáticas que pueden estar llevándose como orden del día para la semana que viene al plenario y bueno, empezar a discutir también eventuales nombres para los candidatos que pueden llegar a presentarse. También se está trabajando en una propuesta, un nombre al Consejo de la Magistratura porque hay un representante del CIN, entonces bueno, ese es otro tema también que probablemente vayamos a estar discutiendo diferentes nombres de rectores o de rectores que puedan estar proponiéndose para estos cargos. ¿Se planteará el tema del presupuesto? Seguramente vamos a discutir temas de presupuesto, probablemente también podamos un poco conocer la situación de algunas otras universidades, entiendo que algunas están en situación similar a la nuestra, pero desconocemos qué pasa con las universidades del conurbano o de otras partes del interior del país y realmente la situación es similar, pero creo que es una buena instancia justamente para tratar de compatibilizar estas situaciones.